Si usted es usuario activo de redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, se habrá dado cuenta de cómo en los últimos meses los usuarios se comunican a través de emoticones con los que expresan sus emociones. Hoy en CMI en Línea le presento un sitio web que tiene estos peculiares ícones en un solo sitio para que usted los pueda compartir fácilmente. Ingrese desde su navegador web a emot.es. Allí encontrará los conocidos emoticones japoneses o Kaomojis, representados gracias a la amplia cantidad de caracteres disponibles en ese idioma. Puede visualizarlos por categorías como expresiones, formas, estados de año. También usted podrá compartir emoticones del sitio web Twitch, de Skype y de Facebook. ¿Cómo los comparte? Sencillo, seleccione el que más le guste y compártalo en cualquiera de las redes sociales que utilice. Con los otros emoticones, repita la operación. También puede ingresar a emot.es desde sus dispositivos móviles y descargar los diferentes Kaomojis y compartirlos en sus redes sociales. ¡Feliz noche!